¿Cómo fue la primera práctica contigo, Armando Maradona? La verdad que increíble, increíble lo que estamos viviendo, increíble lo que genera Diego, increíble lo que se vivió en la ciudad, lo que estamos viviendo nosotros los jugadores, impresionante, es impresionante lo que genera las ganas que tiene, la humildad, el contagio, creo que él y todo su cuerpo técnico necesitábamos nosotros este envío anímico, y creo que te dirija al más grande, lo mejor que te puede pasar como un futbolista, así que estamos muy contentos por esta posibilidad. Me decías hace un ratito, Kike, vos no sabés las ganas que tiene Diego, se sale de la vaina, las indicaciones, las maneras que tuvo de hablarles hoy en la primera práctica. Sí, es increíble, es increíble las ganas, la energía, vamos a estar todos juntos, todos juntos, utileros, auxiliares, cuerpo médico, jugadores, dirigentes, todos juntos para sacar adelante esta situación. Creo que lo que revolucionó, lo que fue, solamente lo genera él, el más grande de todos los tiempos, lo genera él, la gente llorando, disfrutando, que es un club golpeado, entonces la gente, es un gesto que la gente lo enorgullece y que el club crece y que nosotros como jugadores, que nos dirija el más grande de todos, es increíble. Estamos con unas ganas, con una inyección anímica muy importante, en tratar de hacer lo que él y todo su cuerpo técnico considere, y tratar de estar al pie del cañón para sacar a gimnasia de esta situación, que es lo que todos queremos. Martín Ariel, ya pueden saludar a Franquito Musis. Hola, Franco, querido, soy Martín Souto, gracias por charlar con nosotros. Te quiero preguntar, como hombre que está bien adentro, allí en el plantel y uno de los líderes, cómo fue el entrenamiento de hoy y cómo fue el otro día en cuanto a la interacción entre Diego y el gallego, Méndez, que es un entrenador probado, no es un pibe que está acompañando a Diego y nada más. ¿Cómo es la cosa? Se consultan, hablan los dos, uno es el que habla y el otro está más en el trabajo de campo. ¿Lo viste al gallego como que se corrió un poco y lo deja a Diego, que sea el que más hable? Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No, la verdad que es un cuerpo técnico con unas ganas, con una intensidad, y que hablan los dos, recién fue la segunda práctica que nosotros tenemos, lo estamos conociendo, así que la energía que tiene el Diego, lo que transmite, lo que representa, lo que es, es impresionante para nosotros los jugadores y también con el gallego, un entrenador que ya ha formado parte de lo que es los entrenadores y que tiene unas ganas también, él y su cuerpo técnico, la verdad es que lo que estamos viviendo es impresionante, hay que aferrarse a esa energía, a esas ganas, a esa mentalidad, en tener mentalidad ganadora, que vamos a ir en todas las canchas a ganar, eso es lo que tiene Diego en la cabeza, es ganar, ganar y ganar, y es esa personalidad, esas ganas que es impresionante para nosotros. Cuando decimos salir en todas las canchas a ganar, ¿quiere decir vamos a salir en todas las canchas a atacar o no necesariamente es lo mismo? Porque por allí escuché que Nacho Tara, por ejemplo, contaba que hay una idea de defender un poquito más adelante, ¿cuál es la idea inicial de tener un juego muy directo también? ¿Qué elaboraron, por ejemplo, hoy en lo que tiene que ver con lo táctico y lo estratégico? Sí, nosotros tenemos que sumar, tenemos que sumar, tenemos que ganar, ahora el domingo se nos viene un partido muy importante de local contra el campeón de la Superliga, entonces nosotros tenemos que estar con el cuchillo entre los dientes y tratar de ganar en todos lados, y tratar de proponer en estos entrenamientos, fue muy intenso, de mucha intensidad, de tratar de presionar arriba, así que es una idea que nos gusta mucho, tenemos un gran plantel, tenemos un gran plantel, yo estoy convencido de que tenemos jerarquía, que tenemos jugadores para jugar bien, y creo que la inyección anímica que conlleva tener al más grande en el banco de suplentes es impresionante, y que nos vamos a matar por la causa, y nos vamos a matar con solo verlo, ya te tenés que comer el pasto, eso sin duda. Franco, Ariel, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Ariel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿te sacaste la foto con el Diego ya o todavía no? No, no, todavía no. Van a hacer cola, ¿eh? Ahí, cuando se largue uno, hacen cola todos con el telefonito, ¿o no? Sí, sí, la verdad que sí, pero lo que impone, el carisma, la personalidad, la energía, está con muchísimas ganas, nosotros lo vemos que está muy involucrado por la causa, nosotros como jugadores estamos más firmes que nunca como grupo, y tratar de respaldarlo adentro de la cancha a morir, y tratar de dejar todo en cada partido, y tratar de ibanar un par de victorias consecutivas, que eso también nos va a dar otro alivio. Bueno, Franco, no hace falta que me digas nada de lo que significa Maradona, porque yo estuve ahí, y en el momento en el que salió, me quebré, o sea, si vos me decías que me iba a poner a llorar, yo te decía, no, ¿por qué? ¿Cuál es el tema de...? O sea, me emocioné, y si ahora te tengo que explicar qué fue lo que pasó, y no sé, porque estaba tan lejos que ni siquiera lo vi a él emocionado, porque después cuando lo ves en televisión, y lo ves, viste llorando, te emociona de nuevo. Yo estaba tan lejos que no lo vi a él emocionado, solo su presencia. ¿Sabés lo que me parece que me pegó? La gente como está. ¿Viste cómo está la gente? La gente de un pueblo sufrido, y que veía a su gimnasia, la verdad, mal, mal, porque además lo charlé con mucha gente. Y claro, ahora es como que, viste, está aliviada la gente, está con ganas, y esa cosa, bueno, calculo que ustedes también los habrá tocado un poco la presencia de Diego, ese momento que te hace temblar las patitas, viste. No, fue increíble. Cuando entró en el vestuario, y se emocionó también cuando entró en el vestuario, también en la cancha, eso, que se emocione el más grande, te tiene que correr sangre por las venas y te tiene que matar. Porque es así, viste, con todos los entrenadores, pero Diego tiene algo especial, Diego mueve montaña, Diego mueve montaña, y viste lo que fue la revolución que fue la ciudad, que es el club, que es la institución, porque es una institución muy sufrida, una institución grande, que tiene mucha historia, que tiene mucha gente, que la gente es fiel, seguidora, va a todos lados, a cancha donde sea, siempre gimnasia se hace fuerte. Entonces, este mismo que tiene la gente, y este mismo que nos estamos dando el gusto nosotros, yo te hablo de parte del plantel, es impresionante, es increíble. Entonces, es único, es algo único que el club, que lo que está viviendo el club, lo que estamos viviendo nosotros, lo que están viviendo los dirigentes, lo que están viviendo todos los empleados que trabajan en torno al plantel, porque esto en el día a día, porque esto es un grupo, esto no solo plantel, se basan solo los jugadores, el plantel hay muchas personas que no se ven y que se matan porque nosotros estemos bien. Entonces, todo es en armonía, por ahí no tuvimos el arranque que hubiésemos querido, entonces, ese mismo que eso lo genera Diego, que eso con la gente, con nosotros, con los empleados, con los auxiliares, con todo. Eso hay que disfrutarlo muchísimo porque no se da todas las veces que te dije a más grande de todos los tiempos, no se da todos los días y hay que aprender, hay que aprender de él, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y hay que responderla dentro de la cancha. Entonces, nos vamos a matar como grupo, nos vamos a matar para sacar adelante esta situación y disfrutar del más grande. Ariel recién te decía, si te sacaste foto con Diego, pero hubo una foto de conjunto que no te quisiste perder. ¡Ah, se quedaba afuera! Te quedabas afuera y tuvo que aparecer un compañero tuyo, el colombiano Riva, ¿y qué hizo? Contálo vos, se ríe. Contálo, contálo. No, porque quedé atrás de la foto, ¿viste? No me la quería perder y ahí me hizo caballito. Me hizo caballito negro, ¿no? ¿Viste lo que era? Vive tres metros adelante. Ustedes están en todos lados, ¿verdad? Ah, ¿viste? Están en todos lados ustedes. Y otro detalle que no se nos escapó es que un amigo tuyo, gran amigo tuyo, ahora me dirás el nombre, muy maradoniano, hincha de boca, lo llevaste y mostró el tatuaje. Contáme qué te dijo tu amigo, qué te pregunta todo el tiempo. Te pidió ir a un entrenamiento, te pidió ir a la concentración. Contáme ya. No, increíble. Sí, Walter, Waltercito, un hermano para mí. Sí, ¿viste? Es maradoniano, bueno, fanático de boca, maradoniano, tiene al Diego tatuado en las costillas, ya lo habrán visto del tatuaje. Entonces, igual me sigue a todos lados, en cancha donde esté, en San Lorenzo también, me seguía, es un fiel seguidor. Y, bueno, es enfermo por el Diego, tiene devoción, es su máximo de ídolo y, bueno, me dice que lo lleve, pero no, tranquilo, todavía no. Claro, de a poquito, paso a paso. Así que, bueno, no, lo estamos todos disfrutando, estamos todos disfrutando este momento que es único para el pueblo tripero, es único lo que estamos viviendo. Las últimas, dos mías, Franco, y te agradecemos. ¿Te da lo mismo jugar en el bosque o en el Ciudad de La Plata? No, 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 no. Nosotros tenemos que jugar en el bosque. Nosotros, la localidad nuestra es el bosque y Dios quiera que podamos jugar ahí, porque ahí no vamos a ser fuertes y ahí es lo que es nuestra cancha, ahí es donde la gente quiere estar, ahí es donde nosotros queremos estar, donde Diego quiere estar y, bueno, la localidad es el bosque. Y la última, mía, en cuanto el Diego esté un poquito mejor, va, calculo que puede pasar en cualquier momento, calculo que va a empezar a patear tiros libres y le va a empezar a explicar, imagino con Ayala, ya el primero que me sale es Ayala, pateando los tiros libres, no te vas a acercar, ¿no?, para tomar la clase con Diego. Sí, me pongo ahí en la filita, sí, olvidate. Qué momento, ¿no? No, único. No, ya con solo que haya tomado la decisión de venir a la gimnasia, también hay que agradecerle al presidente por lo que hizo, a toda la comisión directiva, porque la verdad que fue increíble, muy buena la toma de decisiones, necesitamos un golpe anímico muy importante y que te dirija al más grande es impresionante. Así que hay que agradecerle a la comisión directiva, porque está haciendo bien las cosas, está acomodando a la institución, lamentablemente por ahí los resultados futbolísticos no nos están acompañando, pero el club se está enderezando y eso es importante. Juegan Racing, Talleres de Visitante y River, ¿cuántos puntos de esos estaría bien? Porque la verdad que Racing y River de local, de Visitante con Talleres, y uno dice ahí, con sacar 6 puntos sería espectacular, ¿o no? Sí, se viene una seguidilla importante, linda, en la cual tenemos que ganar la mayor cantidad de partidos. Si podemos ganar los 3, ganamos los 3. Tenemos que tener esa mentalidad, esas ganas, ese hambre, nos tenemos que matar por la situación, nos tenemos que matar por el compañero, nos tenemos que matar porque también está el Diego, nos tenemos que matar por todo, por todo, por todo, por la gente, porque hay que matarse y hay que tratar de ganar todos los partidos. Abrazo grande, Franquito. Gracias, Franco. Un abrazo grande, gracias a ustedes. A ver, en el arranque los chicos decían, y alguna vez en la selección del Diego, Marahona dijo, es Mascherano más 10. ¿Soñaste, te imaginaste, deseas que Diego se te acerque y te diga, sos vos más 10, Franquito? No, ya Consuelo, ya Consuelo que me dirija, ya Consuelo que esté en gimnasia, me llena el alma, me llena el corazón y nos vamos a matar, somos todos importantes, el plantel son todos importantes, juegue quien juegue, y si me toca, me mataré por mis compañeros, me mataré por toda la gente que está atrás, me mataré también por el entrenador, como lo hice siempre con todos los entrenadores, y estar al pie del cañón, y si me toca estar adentro, hay que matarse.